Hola, muy buenas de nuevo a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablaros de una infección muy habitual, muy frecuente, que todos hemos tenido alguna vez, que han tenido nuestros hijos, que son las anginas. ¿Qué pasa con las anginas? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué bulos se hacen? ¿Qué bulos no? ¿Cómo debo de tratarlas? Bueno, voy a explicaros tres cosas sencillitas, nada técnico, para que sepáis más o menos en qué nos estamos moviendo. Las anginas es una infección de las amígdalas, que son las glándulas que están en la cavidad oral, en la boca, atrás. Se infectan, sale pus, se ven blancas y el síntoma que da es fiebre y que duele mucho al tragar. Muchas veces, si no se ve ese pus y ese exudado, es algo vírico, es una infección por un virus que se pasa como una gripe y que no tiene más historia. Pero hay gente que sí que tiene todo el rato, que se le repiten y que siempre ven las típicas placas, lo que llamamos las placas, que son exudados de pus, de la angina. Eso es porque esas anginas se han infectado con una bacteria. Y esa bacteria hace que se empiece a producir toda esa inflamación. A veces, tenemos un cuadro de esos, ¿cómo se trata? Se trata un antibiótico, con el antibiótico acabamos con la bacteria y ya está. Igual nos tiramos y no volvemos a tener una infección hasta dentro de tres años o nunca más. Pero hay gente, conoceréis todos a alguien de vuestro alrededor, que tiene frecuentemente. Se le inflaman cada dos meses, cada tres meses, tomando antibiótico, quedan baldados, les supone un problema porque tienen que andar cogiendo bajas, etc. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Por qué es eso? Eso es porque la bacteria no logramos acabar con ella del todo, con el antibiótico, y se queda como viviendo en la amígdala, ahí agazapada. Y en cuanto tenemos un momentito débil, que nos baja las defensas, que estamos con más estrés, o cualquier cosa, pues aprovecha, sale e infecta. ¿Qué alternativas tenemos para tratarlo? Pues cuando estamos en esa fase aguda, como en cualquier otra, el antibiótico. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues hay distintas formas. Fundamentalmente, las centramos, cuando tenemos esas infecciones de repetición, ahora mismo en dos alternativas. Una es un poco más agresiva y otra menos. Una es el tratamiento con vacunas bacterianas o con autovacunas bacterianas, que lo que hacemos son tratamientos que duran unos tres meses, y lo que hacemos con ellos es administrar extractos de bacteria todos los días, generalmente por aplicación sublingual, que ayudan a que el cuerpo produzca defensas contra esa bacteria, de tal manera que no se nos sobreinfecte. A veces es eficaz, pero no siempre es eficaz. ¿Cómo es la forma más eficaz de determinar y que no tengamos infecciones de amígdalas? Pues que no haya amígdalas. Si el problema que tenemos es que hay una bacteria que está viviendo en nuestra amígdala, quitamos la amígdala y ya no se puede infectar y ya no hay bacteria. ¿Qué pasa con ese tipo de operación, que es lo que se llama amigdalectomía? Que antiguamente habréis escuchado, ha habido una época que se hacía todo el mundo, luego se ha dejado de hacer, parece que esto va por modas, no sabemos nunca si es lo bueno o lo malo, etc. Pues no pasa nada por operarlos. No es necesario operar a todo el mundo, porque si no te dan problemas amígdalas, no tienes por qué quitarlas, pero si te dan problemas no pasa nada por quitarlas, porque tampoco tienen ninguna función en nuestro cuerpo. Hay mucho mito que si después se coge más faringitis, que si son defensas, que si vas a estar peor, no pasa nada por quitarlas. No es necesario quitarlas porque no hay por qué pasar por eso, con un órgano que no nos da problemas. Pero si está con infecciones y hay que quitarlas, las quitamos. ¿Cuál es el fundamental problema de quitarlo? Pues bueno, que es una cirugía con anestesia general, que siempre da cosa, entrar a un quirófano siempre tiene sus riesgos, no hay que banalizarlo. Y luego que el posoperatorio no es el mejor posoperatorio de los que hay. Es un posoperatorio fastidiado que durante una semana, diez días, pues se tiene mucho dolor. Tragamos cada vez que comemos, pues nos duele. Nos duele porque está inflamado todo ese lecho, lo que hemos operado, y entonces cada vez que pasa comida y lo roza, pues nos duele. Es precisamente por eso que cuando estamos recién operados, y es también típico en niños, como para animarles y que lo hagan, pues se les suele recomendar comer helados, cosas blanditas y frías, porque bueno, pues lo blando es más amable, de cara a pasar por encima de algo que está con herida, y el frío, pues anestesia. Entonces, bueno, pues tomas helado. No es que sea un remedio milagroso. Pero bueno, también es verdad que es que en niños, si los operamos siendo niños, el dolor es menor porque la amígdala está menos anclada, con lo cual queda menos el lecho cruento que duela. Esto no quiere decir que sea mejor operarse en niños, porque si el niño no tiene infecciones, no hay que operar, hay que operarse cuando se tienen. Si nunca se tienen, pues las amígdolas ahí quedan. Poco más hay que decir de esto. Todo el resto de cosas, pues bueno, hay muchos remedios, hay gente que se toma otras cosas, hay gente que hace acupunturas, bueno, yo todas esas cosas, pues ahí están. Mis consejos son, por supuesto, consultar. Si tenemos muchas infecciones, que generalmente el número que está marcado son 5 al año, empezar a valorar hacer un tratamiento o con vacunas o con la cirugía. Y, pues bueno, la limpieza oral, obviamente, las enjuagues, todo este tipo de cosas, pues son buenos. También es verdad que si tenemos, pues lo que se ha explicado, la bacteria ahí viviendo, con los enjuagues no va a ser suficiente. En cualquier caso, para cualquier duda, si soléis tener infecciones, es importante siempre acudir al especialista, pues para verlo, saber seguro que es una infección de amígdalas y poner un tratamiento adecuado, porque a veces igual estamos pensando que son anginas y es otra cosa. Y si tenéis alguna duda vosotros, queréis preguntarnos, queréis saber qué podéis hacer, estáis un poco perdidos porque vuestro hijo está cogiendo infecciones, no están soluciones o vosotros no sabéis qué hacer, pues nos podéis escribir a nuestra dirección de e-mail o escribir en la caja de comentarios de debajo y estaremos encantados de resolverla. Si os ha gustado el vídeo, pues agradeceremos todos los me gustas, que siempre vienen bien, y si lo compartís con vuestros contactos, etc., pues os lo agradecemos también. Esperamos que os haya gustado, que nos sigáis en el resto de vídeos, y nada, hasta la próxima. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!